Finalmente, la policía de Atlixco rescató a una mujer que se encontraba atada dentro de su vehículo. La afectada informó que dos sujetos la abordaron al salir de un banco, la amagaron para quitarle el dinero y la abandonaron dentro de un automóvil. Por fortuna, algunas personas se percataron que la mujer maniobraba dentro del auto para desatarse, pidieron ayuda y así es como finalmente ya fue rescatada.